¿Trump respalda a un Kao en la carrera por el Senado de Virginia? ¿Puede un veterano de combate derrotar a Tim Kaine? ¿Podrá un Kao, un veterano de combate, desbancar a Tim Kaine del Senado? Esta es la pregunta que muchos se hacen tras el reciente respaldo de Donald Trump a Kao en la contienda republicana por el Senado de los Estados Unidos en Virginia. Con un apoyo tan significativo, las posibilidades de Kao de superar a sus competidores republicanos y desafiar al senador demócrata han captado la atención de muchos. Donald Trump ha tomado una posición clara en la contienda republicana, brindando su respaldo al capitán retirado de la armada, un Kao. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump destacó las cualidades de Kao, describiéndolo como un veterano de combate y oficial de operaciones especiales altamente condecorado. Trump subrayó la capacidad de Kao para enfrentar problemas clave como la inflación, el crecimiento económico, la seguridad fronteriza, el apoyo a los militares y veteranos y la defensa de la segunda enmienda. Él nunca te defraudará, afirmó Trump, añadiendo una crítica a la actual administración. Nos libraremos del peor presidente en la historia de nuestro país, el corrupto Joe Ban Kao, de 52 años, es uno de los cinco republicanos que buscan derrocar a Tim Kaine, quien ha ocupado el escaño en el Senado desde 2013. Su principal rival en la contienda republicana es Scott Parkinson, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales del Club para el Crecimiento, quien cuenta con el apoyo del gobernador de Florida, Ron DeSanders, y ha recaudado más de 841 mil dólares. Además de Kao y Parkinson, la contienda incluye al abogado y autor Jonathan Amor, el abogado Chuck Smith y el empresario Eddie García. Tras recibir el respaldo de Trump, Kao expresó su gratitud en las redes sociales. Me siento honrado de recibir el respaldo del presidente número 45 y 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió Kao en X. Con más de 2 millones de dólares recaudados para su campaña, Kao se posiciona como un fuerte contendiente en las primarias republicanas que se celebrarán el 18 de junio. Las primarias republicanas en Virginia serán cruciales para determinar quién enfrentará a Tim Kaine en las elecciones de noviembre. Aunque Virginia ha mostrado tendencias demócratas en los últimos años, la elección del gobernador republicano Glenn Youngkin en 2021 demuestra que el Estado sigue siendo competitivo. La intensa contienda republicana promete ser un evento lleno de acción, con Kao y los otros candidatos luchando por la oportunidad de representar a su partido en la batalla por el Senado. Con el respaldo de Trump, un Kao ha ganado un impulso significativo en su campaña. Ahora, la atención se centra en cómo utilizará este apoyo para consolidar su posición y convencer a los votantes republicanos de que él es el mejor candidato para enfrentar a Tim Kaine en noviembre. Si te gustó esta noticia en español, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.